Muchas de las veces me pregunto, ¿qué es la vida? La vida es un camino que está lleno de flores, pero también de piedras que nos hacen caer y por lo tanto aprender. La vida hoy puede ser un respiro y mañana nuestro último suspiro. La vida no son los días que pasan, sino los sueños que nos hacen seguir luchando. La vida son esas lágrimas que queman la soledad, esas carcajadas interminables en compañía. La vida es incertidumbre, miedo y también ilusión. La vida es un libro que nosotros mismos escribimos. La vida son las decisiones que tomamos y cada pequeño paso que damos. La vida son los buenos y malos momentos que hemos vivido y los que nos quedan por vivir. Así que no pierdas tu tiempo y disfruta cada segundo de tu vida sin ese miedo al que dirás. Intenta ser la mejor versión de ti mismo y cuida a las personas que te quieren. Simplemente sé feliz. Y para ti, ¿qué es la vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!